Tristes noticias lo que está pasando en unas playas de Uruguay porque más de 200 pingüinos han llegado a las costas muertos. Esto la verdad es muy alertante lo que está sucediendo prácticamente ya desde hace dos años, pero bueno, lo que sucedió en estas últimas horas pues ya es el número elevado de pingüinos fallecidos. ¿Por qué? Bueno, prácticamente por el exceso de la pesca y también la pesca ilegal, pues los pingüinos llegan a la costa muertos de hambre prácticamente en su recorrido que va desde Uruguay hasta Brasil, que es su migración, entonces fue lo que ya está alertando pues a las autoridades porque ya fueron bastantes pingüinos los que han estado falleciendo debido a la pesca ilegal y bueno, lo que se comenta pues es que esto va a estar sucediendo si no se detiene esta pesca ilegal y además pues de la basura, de la contaminación, del calentamiento global también se han estado afectando. Sobre todo los que están falleciendo, bueno, pues son los pingüinos jóvenes que llegan a la costa muertos sin grasa, muertos de hambre. Flaquitos, pues, nutridos. Sin energía, entonces pues desafortunadamente no hay alimento para ellos por el humano. Y no nos damos cuenta de la destrucción que estamos haciendo de la carne alimenticia. Si quitas, si desaparecen los pingüinos, es todo un ciclo. Así es, exactamente. Nos vamos a quedar sin qué pescar nosotros. ¿Y qué hacemos entonces? Gracias, Belén. Nimo. Gracias. Gracias.